Muy buenos días, bienvenidos a todos a este seminario del doctor Robert Stark. Es para el Instituto un honor tenerle nuevamente en nuestro centro. En nombre del director Ángel Castillo, que no ha podido estar, quiero dar la bienvenida al doctor Stark, a todos. Recordad que hace poco más de un año, año y medio, estuvo también acompañándonos y dándonos una charla también sobre este tema, un tema relacionado con los edificios saltos y sismos. Entiendo que seguimos la charla en esa línea, cosa que nos alegra más en este centro. Quiero también comentar que, justamente, le comentaba al doctor Stark que se están celebrando ahora unas jornadas en Barcelona de la IASS, de la International Association for Cell and Spatial Structure, que fue fundada por el fundador nuestro, don Eduardo Torroja, en el año 59. Estas jornadas se hacen cada dos años, pero cada diez años se hace en España, para recordar la fundación que fue, justamente, hace 60 años. Es un honor, nuevamente, tenerlo por aquí y quisiera dar la palabra, bueno, primero agradecer a Valladares Ingeniería, que es la empresa que ha promovido y que siempre que viene el doctor Stark nos ayuda a organizar esto. Y quiero darle la palabra a Javier Valladares, socio fundador de Valladares Ingeniería, para que introduzca y nos diga un poco el currículum del doctor Stark. Gracias. Muchas gracias. Bueno, lo primero, como siempre, es dar las gracias al instituto. La verdad que llevamos muchos años colaborando con bastante éxito y como miembros de ACIES también, en un montón de jornadas en las que se busca la divulgación del conocimiento y puesta en común de materias. Como sabéis, nosotros llevamos muchísimos años colaborando con Roberto Stark, que es socio nuestro en proyectos singulares y con los que estamos aprendiendo y divirtiéndonos mucho. Roberto es ingeniero civil por la Universidad de México y se doctoró en Linoise y lleva más de 40 años en la profesión dedicado a edificios altos, torres en altura. Actualmente también es miembro de la ACI, de American Concrete. Y está diseñando edificios con fuertes cargas sísmicas, edificios de bastante altura, en la que en esta charla de hoy nos va a exponer un poco el diseño por desempeño, que por lo poco que yo sé que es, vamos a dimensionar los edificios no para que no se caigan, sino para que encima sigan funcionando o mantengan unas prestaciones una vez sufridas efectos tipo sismo o vientos en función de estas, sobre todo de grandes alturas, donde los efectos de segundo orden casi pasan a ser de primer orden. Bueno, pues sin más, Roberto, te accedemos la palabra y muchas gracias. Muchas gracias, quiero agradecer al instituto desde luego y a la compañía Valladares para ser posible que aquí esté de nuevo y tratar de transmitir este tema que, aparte de los edificios altos, como mencionan, que el año pasado me tocó o tuve la oportunidad de transmitirles, esto es un enfoque totalmente diferente ya de diseñar las estructuras. O sea, ya no podemos diseñar con cajas negras como es el diseño en reglamentos, ¿no? Los reglamentos lo que nos dan es una serie de reglas calibradas con un, vamos a decir, un grupo de personas dedicadas tanto a la parte docente o academia, la parte profesional, organismos del gobierno, de los materiales, que ponen ciertas reglas y pensando en unos cuantos ejemplos. Al final del día nosotros tenemos que saber cómo se está comportando la estructura. O sea, aquí lo que, y realmente, y ahorita me corrigieron y gracias por ello, creo que ustedes le dicen por comportamiento en lugar de por desempeño, ¿no? Entonces, lo que tenemos que ver es cómo se van a comportar estos edificios en diferentes cargas. No necesariamente tiene que ser por sismo. En la parte de sismos, por la importancia, por lo oscuro del tema, llamémoslo así, porque aunque no crean, este, yo viniendo de México, que toda mi vida he sentido temblores. Es más, el primer temblor que sentí fue cuando nací, en 1957. Entonces, pues ya se imaginarán, ¿no? A los cinco años tuve otro, otro temblor. Entonces, ya estamos hasta acostumbrados a que tiemble en México. Sin embargo, esta metodología es aplicable a cargas verticales, cargas móviles o a mismo viento. Entonces, en los edificios altos que ustedes van a ver cuando poco a poco van a ir creciendo las ciudades verticales, que es la tendencia mundial, pues van a ver que también el viento. El viento hasta ahorita se ha manejado en un rango prácticamente elástico. O sea, las estructuras no sufren ningún daño remanente. Hay gente que dice, bueno, ¿cuántos sismos puede aguantar una estructura? Bueno, pues dependiendo de su magnitud. ¿Cuánto tiempo va a aguantar o va a soportar un viento fuerte? Pues de acuerdo a su magnitud. Pero esas magnitudes se manejan, vamos a decir, muy bajas en el caso de viento. Ahorita hay una tendencia, y por eso lo menciono ahorita antes de concentrarnos en la parte sísmica, que va a ser una metodología muy similar. Es meter a la estructura a rangos no lineales para que sea más eficiente. Nosotros queremos diseños más eficientes y, por lo tanto, tenemos que conocer mejor el comportamiento de lo que nos dice el reglamento. Entonces, pues vemos escenas como estas, que al final del día son dramáticas. Y se ven, ahorita yo, pues aquí lo tomé de fotos de temblores pasados, el de arriba es en 1985, los dos de abajo en el 2017, en el cual nosotros vemos los daños que hay. Y si yo les pongo Japón, y les pongo Turquía, y les pongo Colombia, y les pongo todo, van a ser similares. No crean que es nada más porque en México se hacen bien o mal las cosas, sino es algo internacional. Y por eso, los comités que nos dedicamos, vamos a decir, los integrantes que nos dedicamos a comités internacionales, pues vemos que hay una representatividad de todos los países. Entonces, en el ACI hay un comité que es el 374, que es diseño por comportamiento, en el cual, pues tenemos compañeros de Japón, de China, de Sudamérica, de California, etc. Ahora, ahorita los reglamentos no contemplaban esto. Acaba, ahorita, si ustedes compran el ACI, el 318, que es el de reglamento, van a ver un apéndice dentro de ese nuevo reglamento 2019, o sea, lo más reciente, que es un apéndice que se hizo exprofeso para diseño por comportamiento, o diseño no lineal. De hecho, así se llamaba el comité, el subcomité del 318, 318-N, de no lineal. Con esto vemos la importancia realmente de este tema, al final del día, y se está trabajando en uno similar para viento. Bueno, siempre después de un temblor hay que analizarlo. ¿Por qué? Porque por eso tenemos el aprendizaje. Los temblores no son tan frecuentes como uno realmente quisiera a nivel de gremio de ingeniería. Claro, si le digo a alguien normal, cualquier habitante dice, no, no, no queremos más temblores. No, nosotros sí queremos mucho para ir aprendiendo lo más pronto posible y evitar precisamente los problemas. Entonces, aquí, como resumen, bueno, hubo 38 estructuras colapsadas, 2.000 edificios con daños, que todavía se siguen revisando, y van a pasar años, se están revisando, evaluando y reparando. Pero de ellos, 68% fueron estructuras de concreto reforzado o hormigón reforzado. Si uno ve esta primera conclusión, ¿qué se diría? No, pues vámonos a estructuras metálicas, porque el hormigón es el que más se daña. No, eso no tiene ninguna relevancia. Realmente, si vemos la segunda, es la más importante. 91% de ellas fueron con códigos anteriores. Códigos en los que cual no contemplaban muchas de las cosas que fuimos corrigiendo. Cada código va corrigiendo, sobre todo en la parte sísmica. Si uno ve, y esto, insisto, es una tendencia mundial, si nosotros vemos el progreso que se tiene en los reglamentos, pues, por resistencia, por corte, por adherencia, por esto, hay uno que otro cambio, pequeño. Por sismo, de repente, casi el capítulo completo se rehace, ¿no? ¿Por qué? Porque por la tendencia. Y la otra es un problema universal, que el 57% son plantas suaves. ¿Y por qué? Porque nosotros en la primera planta ponemos el aparcamiento y lo demás ponemos muros. Entonces, hay una diferencia de rigidez muy grande que hace que colapse. Igual, ven temas en California, ven temas en México y en todas partes del mundo, ¿no? ¿Qué es esto? La primera planta, este, aquí teníamos el aparcamiento y después del temblor ya no tenemos aparcamiento, ¿no? Entonces, el edificio, pues, llegó a bajar. ¿Por qué? Bueno, pues, es un cortante y una solicitación de ductilidad tan fuerte que colapsa. Entonces, lo que queremos, pues, es precisamente evitar tantos daños. Ver, hay formas de saber, claro. ¿Por qué? Porque antes, todo es esta tecnología y esta, vamos a decir, ayudas de diseño, no las disponíamos. Eran las universidades. Cuando yo hice mi doctorado, de hecho, fue los primeros estudios no lineales que hice. Y, pues, eran programas de que uno, eran un marquito de siete niveles con dos crujías y nos tardábamos treinta y seis a cuarenta horas el correr y era una minivax, era, o sea, una supercomputadora en esa época, ¿no? Y, pues, no, no se podía. Hoy en día, bueno, hace un año que todavía di la plática, se tardaba en un edificio de cincuenta niveles, que fue el que empezamos a hacer, se tardaban noventa y seis horas de procesamiento. Hoy día, un año después, se tarda seis horas. Todavía se ve fuerte, pero ya va bajando en forma, pues, exponencial el tiempo. Entonces, ya se pueden hacer y ya es una herramienta muy buena que hay que tener mucho criterio porque también los programas todavía son perfectibles. O sea, todavía se están corrigiendo constantemente. Entonces, hay que tener mucho criterio cuando se usa este tipo de cosas. Y van a ver que los tres ejemplos que les voy a dar, como lo que uno cree, no se da. Y lo que uno pensaba, y lo digo personalmente, cuando me preguntaban de estos edificios cuánto iba a ser su comportamiento, yo les hubiera dicho mucho más de lo que estamos viendo que está pasando, ¿no? Este, en el diseño sísmico hay un sinfín de variables. Para mí, todo es variable. O sea, todo es incierto. Entonces, nosotros tenemos, pues, ¿de cuánto va a ser el temblor? Para empezar, ¿no? No sabemos, con la naturaleza no sabemos la magnitud de ello. ¿Qué tan cerca? El temblor de hace dos años en la Ciudad de México, que curiosamente fue exactamente como el 19 de septiembre, que fue el de 85, hace 32 años, que alguien dice, bueno, este, entonces cada 19 de septiembre van a tener temblor. Pues no, eso fue una coincidencia. Fue como ganarse la lotería, ¿no? Este, sin embargo, fue muy representativo porque, primera, fue un temblor totalmente diferente de los que nosotros conocíamos, que era en la costa. Este fue a 120 kilómetros de distancia de la Ciudad de México, cuando el más cercano había sido de 350, con características muy diferentes, una aceleración vertical muy diferente y muy grande a comparado de lo que estábamos acostumbrados. Entonces, aprendimos de ello. Es más, zonas donde hubo la mayor parte de daños no había habido en 85 y donde en 85 hubo daños, en este temblor no hubo daños. Entonces, mucha gente me decía, venga a ver mi edificio. Yo iba y me dice, mira qué bien se comportó. Le digo, espérate al próximo. ¿Por qué? Porque estaba en una zona que era más susceptible a los temblores que generalmente conocíamos. Entonces, todo esto es una base de mucha experiencia de conocer este tipo de fenómenos, ¿no? La duración, ¿cuántos duran? Los temblores de California duran 30 segundos, los de Chile duran 30 segundos, los de México duran 2 minutos. Entonces, no los estoy invitando a sentir un temblor, pero sabemos que son muy largos. Pero, sin embargo, tiene una característica. Los otros tienen frecuencias muy altas. En México son muy bajas. Entonces, parece que uno anda en un barco. Entonces, pues, en cierta manera, claro, lo goza uno que está en esto, ¿no? Pero la gente normal no lo goza, ¿no? Porque es un temblor amigable. Sin embargo, la energía de daño es muy grande. La rigidez de la estructura. Cuando hablamos de hormigón, y sabemos que el 90% de los edificios en el mundo ya son de hormigón. Y yo siempre pongo un ejemplo. Si en Nueva York se han atrevido a ser los últimos edificios en hormigón, es porque es el material más noble, más económico que tenemos en la naturaleza. Los superesbeltos, que le llaman en Nueva York, que son de veras esbeltos, se ven muy, muy delgados, se están haciendo en hormigón. ¿Por qué? Por muchas bondades. El hormigón tiene muchas bondades, pero también requiere de mayor conocimiento. ¿Por qué? Porque desde que uno lo vierte y está en el molde, empieza a trabajar esto y tiene que quitar el agua, tiene que secar el hormigón. Dependiendo de lo rápido que seque, vamos a tener mayor o menor agrietamiento. Así de fácil el fenómeno. Pero ¿cuánto de ese agrietamiento nos afecta estructuralmente? Entonces la gente toma la sección gruesa. O sea, si uno tiene una sección rectangular, pues dices BH cúbica entre 12, la inercia, tan sencillo como eso, y dice, pues esa es la inercia. Y el área, pues base por altura, así de fácil. Pero cuando le mete uno el ingrediente de rigidez, o sea, cuánto de eso se agrieta, vemos que estamos hablando del 30%, del 10% de su sección gruesa. Lo cual da por resultado que las estructuras se muevan más de lo que uno pensaría si uno no tiene esas precauciones. Entonces, el término de rigidez, lo vamos a ver ahorita en la tabla que metemos ya al programa, podemos tener 100 diferentes valores, dependiendo de dónde esté en su comportamiento. Entonces, pues ya se imaginarán lo complicado de esto. La resistencia a la estructura, la resistencia final, no la conocemos también. Es otra incertidumbre que obviamente con toda esta metodología podemos ir acortando esa incertidumbre. El amortiguamiento. Ahorita estamos en un edificio que se está diseñando en la Ciudad de México. En el peor lugar de la Ciudad de México estamos hablando fundaciones ya de 80 metros de profundidad. Y estamos discutiendo cuánto es el amortiguamiento real de la estructura en las diferentes fases porque en cuanto se va el sismo más fuerte el amortiguamiento va creciendo de una estructura. No es ni siquiera constante. Con temblores pequeños el amortiguamiento es menor. Y se ha visto eso durante mediciones que tenemos de edificios. La ductilidad. ¿Cuánto se va a deformar y cuánto queremos que se deforme esa estructura? Sabemos que entre más dejamos que se deforme más daño va a haber. Entonces nosotros tenemos que limitar esos daños. Y si uno, lo que me ha pasado, que los diseñadores le preguntan al dueño ¿cuánto daño quieres que tengan un temblor? ¿Cuál sería la respuesta obvia? Pues ninguno. ¿Sí? Entonces, ¿para qué preguntan? O sea, nosotros tenemos que decidir y decirle a los dueños cuánto va a tener en su edificio. Pero después de hacer esta metodología. Y como yo les digo, lo más cierto de lo incierto es el etcétera, ¿no? Porque se engloba todo lo que no se nos ha ocurrido poner aquí, ¿no? O sea, son 20 mil variables que la verdad se pueden ir encauzando con mediciones. Lo que tenemos que tener es una experiencia cada día en cada proyecto a aprender. Esto es simplemente el módulo de elasticidad del hormigón en un edificio que lo teníamos muy monitoreado, no en una zona sísmica, es en Monterrey donde realmente el viento rigió o controló el diseño y que queríamos saber por las propiedades primero de desplazamiento ante un viento y después durante el acortamiento y el flujo plástico del mismo hormigón que desconocía, es más, la misma compañía que nos nos mandó el concreto o el hormigón pues ni sabía, ¿no? Nos mandó una curva teórica que difirió más o menos en 300%, nada más para que tengan idea de las diferencias y entonces nosotros nos hicimos a la tarea de pedir todos estos datos y vemos a 3, 7, 28 y 90, 56 y 91 días, ¿no? Vean las gráficas del reglamento, esta es la del ACI, la negra, solo le atinó a dos puntos para que tengan idea de cómo es el hormigón, ¿no? Dos puntos, afortunadamente todo está de la seguridad, o sea, fueron valores mayores que los que se presentaron, pero vean la del reglamento de nosotros, todavía está peor, ¿no? Ni dos le atinó, ¿no? Entonces, vemos que vale la pena entender este tipo de fenómenos. Si vemos el sismo, aquí es la aceleración contra el periodo de la estructura, pues vean las bandas, ¿no? Que uno tiene, entonces, si uno dice, pues el periodo del edificio está aquí, es muy diferente la aceleración que si está aquí, y como se mencionaba en edificios altos, los periodos superiores, o sea, el segundo y tercer modo, generalmente son los que dominan el diseño. Por eso, los pisos a veces superiores tienen más daños que el edificio en general, ¿por qué? Pues porque esto es lo que se controla y vean, o sea, vean la diferencia de este periodo contra este periodo en cuanto a aceleración. Esta ordenada es aceleraciones. Entonces, como vemos, las fuerzas se pueden duplicar, triplicar o cuadriplicar. Bueno, ¿cómo podemos mejorar el comportamiento de nuestras estructuras? Pues esta es la de todos los libros, ¿no? Si uno quiere irse al libro y recetar eso, pues aquí está, ¿no? Cuando el sismo es frecuente, pues queremos que el edificio quede totalmente operable, ¿no? Cuando es ocasional, pues que haya un pequeño daño. Cuando es raro, que haya un poco más de daño y cuando es muy raro, pues que se evite el colapso, ¿no? Pero pues esto es de, ahora sí que de escuelita, esto no nos sirve de nada, ¿no? La verdad. Esta es una cosa que se hizo en Estados Unidos muy interesante, que es el FIMA, que es la agencia de emergencia de los Estados Unidos, hizo un estudio muy fuerte en cuanto al comportamiento no lineal de las estructuras y a lo que podríamos ver los daños que podríamos esperar. Y entonces se puso a decir, a ver, un edificio diseñado con el reglamento, ¿qué comportamiento puede tener? entonces vemos, el sismo de diseño es más bajo que el sismo máximo creíble. El máximo creíble es lo que la gente puede esperar como máximo. Y entonces se pusieron a diseñar y pusieron a ver cuál era el daño que podía tener con este análisis por desempeño, por comportamiento o no lineal y determinó estos costos que es muy interesante. Tenía un costo del 10% de reparación si llegara el temblor al sismo de diseño o un 30% si llegara al máximo creíble. Entonces, ahora sí al dueño tiene, vamos a decir, la pregunta sería, bueno, ¿cuánto quieres o cuánto estás dispuesto a pagar por reparar tu edificio? Y podría decir, digo, el cero no existe, pero podría decir, no, ¿sabes qué? Yo quiero el 2% y entonces manejamos los límites de forma diferente, ¿no? Y aquí está lo que veíamos en la grafiquita anterior, bueno, pues, ¿qué quiero? Que mi edificio no tenga ningún daño, tenga un poco de daño, tenga más daño, tenga ya prácticamente inservible el edificio después del temblor, pero obviamente todavía sin colapsar, o sea, que la gente pueda salir de él o, pues, el colapso que nadie quiere, ¿no? Que mucho de esto se basa en la distorsión de los entrepisos, ¿qué tanto se distorsiona un entrepiso para saber los daños? Entonces, podemos decir, un edificio bien detallado sísmicamente, que es hasta ahorita lo que manejaban los reglamentos, pone muchos estribos, te confina el hormigón y con eso vas a tener menos daños y entonces estos valores característicos, pues ahí están, ¿no? Entonces, el proceso es muy sencillo en principio aquí, ¿no? Es, tenemos que seleccionar objetivos, a dónde queremos que esté el edificio dentro de un parámetro de daños, elaborar un diseño preliminar con el código, ahí sí, ciegamente con el código, ver en ese análisis de comportamiento cómo se están dando las cosas, vemos si el comportamiento cumple los objetivos, si cumple los objetivos después de hacer el análisis, pues, ya hacemos, terminamos el proceso y si no, volvemos a regresar al objetivo. O sea, como ven, no es un análisis único, sino tenemos que ir haciendo varias iteraciones y viendo, pues, en dónde estamos parados. Entonces, vamos a entrar en materia para ver, como dice, lo oscuro que es los reglamentos, ¿no? Es un edificio, no es tan alto, porque también me han preguntado, bueno, esto está para solo edificios muy altos, ¿no? No, el procedimiento es para todos. Como una, este, información en California, todos los edificios se tienen que diseñar por comportamiento, todos, desde un piso hasta 200 niveles, todos se tienen que diseñar y todos se tienen que revisar por un tercero, ¿por qué? Porque todo esto, insisto, se requiere de mucho, mucho, este, este, criterio y tiene que ser un panel de ingenieros, ya no puede ser un solo, porque puede uno desviarse y llegar a conclusiones, este, erróneas. En el reglamento de la Ciudad de México, del Distrito Federal, este, con el nuevo reglamento que salió después del temblor de 2017, lo que hicieron es que ahora obligan los ingenieros a que diseñen por desempeño, cuando la sociedad todavía no está ni siquiera preparada, que es lo más triste, ¿no? Entonces, por eso es ahorita una revolución que está pasando, afortunadamente la jefa de gobierno clausuró todos los proyectos, entonces, pues, cuando menos ya mandamos a todos los ingenieros a la escuela y entonces, cuando ya deje de permisos, ya van a estar, esperemos, preparados para esto, ¿no? Pero, 80 metros, un edificio de 80 o de 100 metros, dependiendo si está en la zona de transición o en la zona del lago, la zona más blanda, donde hay más amplificación sísmica, ya deben, por ley, hacer un diseño por desempeño. Este edificio fue más pequeño, nos lo dieron a diseñar, se detuvo por estas licencias, por la falta de licencias, se terminó de diseñar y mientras, en la oficina, no teníamos por qué haberlo hecho, era 79, algo así, metros, en lugar de los 80 metros, o sea, nos salvamos, pero dijimos, bueno, vamos a ver cómo se comporta, ¿no? Teníamos ahí un poco de tiempo y dijimos, vamos a entender qué está pasando en un edificio que aparte el reglamento lo castigaba mucho por una fuerza mínima que teníamos que cumplir de acuerdo al reglamento y dijimos, bueno, vamos a ver qué es lo que, cómo se comporta, ¿no? Es un uso residencial, 17 niveles, aquí está parte del edificio, es un edificio bastante regular, es la parte de aparcamiento de los sótanos, la planta baja, los pisos o las plantas tipo, y aquí se ven varios niveles, en nuestro modelo se hace como cualquiera de ustedes lo analizaría en forma elástica, siguiendo el reglamento, ahora, ¿qué dice el reglamento que nos da varias cosas? Uno, este se hizo con la máxima ductilidad, o sea, pensando en que le vamos a sacar jugo a todo el comportamiento de la estructura, no nos vamos a limitar, no vamos a hacer, vamos a dejar que se deforme lo más que se pueda, y entonces tiene más sentido, porque si uno lo hace con ductilidades intermedias o bajas, pues obviamente se va a mantener elástico el edificio, o sea, no hay duda de ello, ¿no? Entonces, hacemos el análisis dinámico, que lo cual el periodo nos da 2.8 segundos, para acordarnos estos datos, 2.8 segundos, en la otra dirección 2.4, y la torsión 2.29, este es el primer modo, y esto es lo que les mencionaba, el reglamento maneja un mínimo de aceleración, que es el rojo, que no podemos hacerlo menos, pero en esa zona lo castigaba demasiado, según nuestro punto de vista, de hecho, dimos ese comentario al comité de reglamento, y les dijimos, pues yo creo que estamos exagerando el tener el edificio con esta limitante, sin embargo, pues ese era, ese es el reglamento actual, ¿no? entonces aquí está más claro, aquí están los periodos en X y en Y, y pues teníamos que diseñar para punto 0.45 del peso, ¿vale? Según la revisión de reglamento, la limitación de daños estaba en 8 centímetros, la de seguridad por colapso es de 45, y vamos a acordarnos 10 y 50, para que sean números fáciles de acordarnos, en la otra dirección igual, vamos a pensar 10 y 50, entonces el edificio cumplía con todo, los requisitos de limitación en X está bien, en Y, perdón, al colapso está súper sobrado, o sea, tenemos todo este margen de hacer, y eso que lo diseñamos o lo tratamos de diseñar, vamos a decir, lo más cercano a lo que dice el reglamento, en Y pasábamos un poquito según esto, pero como lo íbamos después a ver por desempeño, dijimos, bueno, vamos a dejarlo un poquito escaso, así podríamos decir, si lo hubiéramos querido, pues lo hubiéramos hecho más rígido el edificio, las secciones más grandes, un coraje con los arquitectos porque se iban a reclamar de que le poníamos más sección, pero dijimos, bueno, vamos a dejarlo un poquito ahí para que no los hagamos enojados, ¿no? Entonces, en Y es lo mismo, aquí es la distribución de cortantes, y vean, lo primero que hace uno en pasar el mundo no lineal, pues es corregir precisamente las inercias, y vean aquí todos los valores en las columnas que ponemos, desde punto 3, punto 54, punto 63, punto 7, etc. Entonces, todas estas reglitas nos lo dice, todo esto está escrito en un documento que es el ASC 41, que es precisamente el que más ha estudiado y el ASC 369 de todos estos valores que aquí estamos poniendo, ¿no? Entonces, lo ponemos en las columnas y se acuerdan, el 2.8 ahora pasa casi a 4 segundos. Claro, se suaviza el sistema, ¿sí? Al suavizar el sistema va a tener otro tipo de fuerzas, ponemos todas las traves porque también una de las cosas que hay dos enfoques, hacer un edificio y ponerle amortiguadores donde toda la disipación de energía se va a dar ahí y todo lo demás se mantiene elástico o hacemos un edificio normal y entonces ponemos todas las articulaciones en donde se pueden dar, ¿sí? y vemos su comportamiento. Es más complicado esto definitivamente pero hacemos trabajar la estructura en una manera más eficiente. El otro es ok, lo dejamos todo el amortiguamiento solo que después de un temblor en muchas de las ocasiones si llega a los límites vamos a tener que cambiar esos dispositivos que no son nada económicos, ¿no? entonces aquí está lo que lo que formamos del trabajo no lineal en Estados Unidos se llama backbone en inglés ese es como se conoce esta curva y aquí está todo con el ASC41 que ya es 17 el programa todavía manejaba 13 en este momento y están todos los parámetros de esta ABS para formarlo y meterlo en la paquetería y aquí vemos todos los armados y todo y esto no los voy a aburrir tanto porque pues al final es como dicen la talacha no sé cómo se dice cómo le dicen ustedes pero es todo el trabajo fuerte que hay que hacer para meter en el programa y aquí lo que definimos si vemos acá pues es la articulación de ocupación inmediata si nosotros tenemos nuestro comportamiento al final del análisis cerca de esto el edificio va a quedar totalmente operable no necesitamos ni verlo si si pasa en un rango mayor va a tener va a empezar a tener daños y entonces vamos a tener que ver dónde están los daños pero en el programa ya nos va a decir en dónde están los puntos que empiezan esos daños aquí se asignan todas las articulaciones se pone también para las columnas y va a pasar un poquito más rápido el confinamiento si no tiene confinamiento que esto insisto era lo que decía el reglamento anterior son los valores que en el caso de columnas se vuelve más complejo porque es una superficie es un cilindro de falla vamos a llamarle en el cual asignamos estos valores dependiendo vamos a decir del grado de carga axial que tenga entonces la primera que para yo no meterme ahorita con los sismos ahorita para nada he hablado de la intensidad del sismo vamos a empujar el edificio el famoso pushover que no hay una traducción en español pero es nada más ir empujando lateralmente el edificio y ver cómo se empieza a comportar entonces se van a empezar a formar estas articulaciones y qué dicen los reglamentos a nivel mundial que se formen esas articulaciones en las vigas y no en las columnas ¿están de acuerdo? ¿por qué? pues porque si se falla una columna pues falla el edificio ¿no? entonces tratamos de que eso no suceda entonces es lo que dice el reglamento ahora sucede en la realidad vamos a ver entonces aquí está el famoso pushover de que empieza sin nada y van viendo lo vamos empujando y vamos viendo cómo se van y formando las articulaciones y oh sorpresa en este edificio vemos aquí que se formaron en las columnas pero se acuerdan del 10 y 50 centímetros eso era lo máximo aquí lo empujamos hasta 150 entonces tendríamos que empujarlo todo sin embargo vemos una debilidad del edificio que podríamos corregir o no o sea sabemos que tal vez es el doble del sismo máximo creíble bueno yo creo que sería exagerar para corregirlo pero sabemos que hay hay eso ¿no? y aquí está entonces vemos dentro de eso cuando se van produciendo las articulaciones la primera articulación plástica ni siquiera de ocupación aquí sucede aquí a 38 centímetros o sea todavía está en el rango de 10 y 50 a 68 el de protección de vida a 124 al doble apenas están formando estas articulaciones en las vigas en como se llama seguridad de vida y a colapso pues es la primera articulación no quiere decir que por una articulación vaya a fallar el edificio se va a dañar más pero no va a fallar para que fallara que tenía que hacer un mecanismo de falla que todas las columnas se articularan en un nivel y se fuera todo el edificio o que todas las vigas del edificio empezaran a ya fallar y las bases de las columnas para que se diera a eso entonces estamos años luz de hacerlo sin embargo el reglamento pues piensa que estamos al límite ¿no? pues no aquí se ve aquí está la primera articulación ocupación inmediata seguridad de vida y colapso vean aquí estábamos entre 10 bueno aquí está aquí está entre 10 y 60 centímetros y sin embargo el desplazamiento objetivo de acuerdo a la ASC a las formulitas que nos da el SS vean dónde está ni siquiera en la primera articulación lo cual está totalmente pues del lado de la seguridad desde luego ¿por qué? porque estábamos diseñando antiguamente con los ojos cerrados entonces obviamente el reglamento se tiene que cubrir aquí ya podemos hacer por ejemplo no habría problema manejar esto hasta acá que se pudiera desplazar no quiere decir que se va a desplazar porque no estamos hablando del temblor lo que queremos decir es que nuestro objetivo lo podríamos manejar aquí y todavía el edificio sería totalmente operable vean la diferencia ¿no? de reglamento a esto y bueno esto es en Y igual pasa aquí se tuerce más porque obviamente los modos no son o sea la edificio no es totalmente simétrico y aquí hay más articulaciones ¿no? y en Y pasa lo mismo solo que el objetivo vean el objetivo sigue estando abajo de la parte operativa sin embargo el reglamento ya está un poquito mayor según esto ¿no? ahora vamos a ver el tiempo historia ahora le metemos ahora sí los sismos reales que nosotros en México el sismo máximo creíble son 250 años en el mundo se maneja 2500 años también son diferentes criterios en diferentes partes del mundo ¿no? entonces ponemos toda la serie de ahora sí de temblores que conocemos y hacemos toda esta maraña bueno el reglamento está aquí el reglamento es la línea bonita llamemos la línea uniforme todos los temblores pues están por abajo lo cual es es lógico entonces nosotros usamos estos dos pares para mover al edificio entonces vamos a a mover el edificio con un con un temblor real este que no sea el del reglamento ¿no? y vean las distorsiones en X aquí está la máxima en X que manejaba la del reglamento y el límite que tenemos que llegar estamos años luz de ello vean aquí los objetivos otra vez no llegan a ni siquiera la ocupación inmediata aquí ni siquiera le atinó en donde se da el mayor aquí se acuerdan aquí era donde nos excedíamos estaba la pancita aquí y realmente el máximo queda aquí arriba entonces esto es ver otro panorama de esto ¿no? y vean aquí el objetivo igual en negro pues está abajo de esto y si nosotros vemos el tiempo historia ahora sí metemos ese temblor y vemos cómo se comporta el edificio pues vemos que las articulaciones que se forman son mucho menores de lo que hubiéramos pensado diseñándolo con reglamento y esto lo mismo ya se está desarrollando por viento que es lo que ustedes más fácil van a van a vivir ¿no? porque el viento al final del día no tiene esa reversión de efectos el viento empuja y la parte dinámica solo hace esto pero el edificio se deforma de acuerdo al viento dominante el edificio no se va a mover para acá y para allá como pasa en esta parte entonces es más sencillo el comportamiento aparte un amortiguador o un sintonizador de masa o algo es mucho más sencillo que en un temblor en un temblor no se puede porque los temblores pueden suceder cada 30 50 años imagínense en un edificio que alguien se acuerden después de 30 años que existe un amortiguador y a ver si funciona si no se oxidó o pasa algo por eso yo soy muy enemigo de poner amortiguadores en los edificios porque no son dispositivos que después vamos a decir cuando los necesitamos tal vez no están en operación ¿no? entonces aquí el segundo edificio ya es más alto 31 niveles 9 sótanos volvemos a hacer la misma mecánica 3.2 de periodo curiosamente tiene 31 pisos y tiene un poquito más flexible ¿por qué? porque este edificio se diseñó con ductilidad media o intermedia no se utilizó toda la bondad del edificio o sea hubo una vamos a decir algo conservador en el diseño original entonces pues es un poquito más flexible a pesar de que se pasa de 17 a 31 niveles otra vez aquí tenemos un límite del diseño que nos da por parte del reglamento que es igual de hecho era más bajo porque en ese entonces no tenía una corrección que se hizo en el 2017 pero bueno igual se desplaza fíjense 10 y 50 centímetros a pesar de que es 31 niveles en lugar de 17 niveles casi una y media veces bueno más porque este es de oficinas y el otro es residencial entonces los entrepisos son más altos entonces casi era el doble de alto y los desplazamientos son muy similares ponemos otra vez los mismos corrección pasa a 3.9 en lugar de 3 ponemos la misma mecánica y vean hasta los gráficos cambian de una versión a otra ¿no? estábamos pasando a otra versión y están cambiando hasta los gráficos del programa ¿no? aquí se ve que todo sucede en las vigas lo cual es un comportamiento más vamos a decir mejor de lo que podríamos pensar como en el otro edificio lo pasamos a 120 en una dirección y aquí se ve cómo va pasando las diferentes articulaciones y cómo se van formando en el modelo ¿no? entonces como vemos todo es de vigas está muy muy bien definido el comportamiento de este edificio vemos vemos otra vez el resumen de esto donde estamos ubicados y vean el reglamento ¿no? aquí es por por desplazar por limitación de daños aquí está por este por prevención de colapso cuando el colapso está hasta acá ¿no? o sea vean la gran gama de o el rango que todavía tenemos ¿no? lo vemos igual en en Y y vean el panorama la visión que estamos teniendo del edificio lo cual en un reglamento pues no o sea nos estamos preocupando de las fórmulas de que el ingeniero cumpla las fórmulas pero no estamos viendo qué comportamiento va a tener en Y pasa lo mismo tenemos exactamente el mismo comportamiento solo que ahora lo empujamos a dos metros y medio podemos empujarlo a cuatro cinco metros lo que quieran ¿no? lo que pasa que ya no es real y aquí igual este vamos a ver el mismo comportamiento aquí y como se van formando las las diferentes articulaciones y vean en Y en Y ni siquiera llegamos a la primera y esto estamos hablando de primeras la primera articulación de ocupación inmediata claro uno se siente muy bien en estar en un edificio como estos ¿no? por eso cuando a mí me llaman y me dicen oye ¿te tienes miedo de estar en los edificios que yo conozco? pues les digo que no porque tengo el panorama ¿no? aquí igual le pusimos el sismo de paso a paso y vean cómo se comporta ahora con el sismo máximo creíble entonces ahí se va moviendo obviamente las amplificaciones no dicen nada porque eso lo muevo yo como yo quiera vean ahí están dos articulaciones por aquí que se formaron este es el máximo creíble y de aquí puedo yo ir aquí están otras articulaciones pero todas en ocupación inmediata todas entonces ahora ¿qué pasa? alguien me puede decir oye entonces no va a haber nada de daño la pregunta es ¿el constructor sabe de esto? porque si el constructor dejó mal el refuerzo mal el hormigón no dio la resistencia obviamente esto va a ir cambiando si nosotros tenemos el dato podemos alimentar el programa ya es muy sencillo hacerlo entonces vamos a pensar que yo me dijeron en esta columna bueno pues ni modo en lugar de 30 o 40 megapascales me llegó en 380 perdón en lugar de 40 megapascales llegó el hormigón en 38 megapascales bueno yo lo puedo alimentar corregir y volver a ver qué consecuencia puede tener esto ¿no? y vamos por último ya para no aburrirlos con esto vamos para atrás de hecho fuimos del más reciente al más este al primero que utilizamos esto que la ventaja y fue el que les mostré el año pasado la ventaja es que lo tenemos instrumentado igual que el segundo está instrumentado entonces ¿para qué nos sirve la instrumentación? primero para calibrar el modelo segunda para ver qué tan intenso es el temblor qué tanto ve el edificio porque recuerden que las mediciones en la ciudad o en diferentes lugares están en el suelo los hacen a superficie que le llaman ¿no? entonces qué tanto ve el edificio realmente de esa suposición del suelo y vemos y hay mucha experiencia desde 1962 que fue el primer edificio instrumentado que fue la latinoamericana la torre latinoamericana que fue el edificio más alto de latinoamérica pero no sólo eso fue el edificio más alto del mundo en zona de alta sismicidad nadie se atrevía ¿no? en California eran puros edificios pequeños en la ciudad de México esta torre latinoamericana de acero en esa época no se podía hacer de hormigón en esas alturas 140 metros no tenía o sea para los edificios como este 235 ahora se ve pequeño ¿no? y entonces se midió en un parque que está enfrente de la latinoamericana se midió la aceleración y se midió en el primer sótano del edificio la diferencia de aceleraciones fue del orden de la mitad dentro del edificio los edificios por la interacción suelo-estructura ven totalmente diferente la aceleración entonces nosotros queríamos ver en este edificio pues realmente cuánto ve el edificio no cuánto nos dicen los de afuera como dicen ¿no? entonces es un edificio compuesto no es no es de este de concreto es mucho más sencillo modelarlo por eso nos fuimos fueron los primeros que lo hicimos porque lo que tiene es que toda la estructura principal para el sismo se maneja en la periferia es un edificio que no se puede evacuar ¿están de acuerdo? porque nosotros tenemos una alerta sísmica que pusieron como una idea bonita ¿no? la verdad pero fue más romántico que útil tenemos 40 segundos en el mejor de los casos para salir del edificio desalojen 50 niveles bueno desalojen 3 niveles de este edificio en 40 segundos más ustedes vayan a cualquier edificio de 3 plantas y traten de correr en 40 segundos y ponerse en un lugar a sal pero ahora traten de 20 de ustedes hacer lo mismo al mismo tiempo o traten de 5 mil gentes hacerlo en el mismo tiempo en 3 niveles pues no salen se van a matar en las escaleras lo más seguro entonces no es no es factible entonces ¿qué hicimos en este edificio? la evacuación es cero el punto de resguardo es fuera de la fachada y en estas zonas en esta y en esta zona entonces lo que pasa hay un temblor la gente si está por acá se levanta de su lugar y se viene a resguardar en esta zona pasa el temblor recibo la señal sé si hubo daño o no hubo daño porque yo ya tengo los datos sé el modelo sé los resultados y se avisa no hubo daño pues que maravilla ¿no? y otra cosa que podemos tener es que con esos datos se pueden hacer proyecciones entonces hemos estudiado qué le pasa a los contenidos qué sienten las personas cuánto se desplaza los elevadores cómo se paran automáticamente todo eso se puede calibrar con estos con estos datos y aquí como son marcos excéntricos contraventeados la parte no lineal la articulación no lineal se da aquí que también le hemos puesto el nombre fusibles aquí si se va a dañar pues se va a empezar a dañar de aquí pero la ventaja que tiene el edificio es que después de haberlo medido pues vemos que no hay posibilidad a menos de que suceda pues como dicen el fin del mundo ¿no? ¿por qué? porque eso no los puede dar los datos y vean los niveles donde se pusieron los instrumentos podíamos haber puesto en planta baja y hasta arriba y con eso hubiéramos tenido bastante información pero ahorita ya el organismo que fue posterior curiosamente cuando pusimos estos ocho ocho instrumentos que yo fue yo no tenía ni idea de cómo se instrumentaba un edificio le pregunté a mi asesor en Illinois este profesor Mete Sosen que se había dedicado a la mesa vibradora de la universidad toda la vida que era por cierto la de Neumar que también es el padre de toda esta de todo este diseño sísmico y entonces me dice mira Roberto si yo quisiera conocer el comportamiento le pondría 256 instrumentos yo eso sería una plata este ponerlos ¿no? pero dice yo sé que es la mundo real vamos a poner ocho y me los puso en lugares estratégicos del edificio a la tercera parte a las dos terceras partes para arriba estos dos juntos para ver la distorsión de entrepiso a nivel de medición ya el modelo hace el resto entonces aquí se ve van a desaparecer estas bolitas en el máximo creíble de hecho es mayor todavía que el máximo creíble este temblor van a desaparecer las bolitas y vuelven a aparecer cuando se van formando entonces ya desaparecieron y curiosamente se forman casi todas al mismo tiempo cuando uno entra al resultado del programa vemos que son todas en ocupación inmediata su comportamiento no lineal es prácticamente cero es mínimo entra para que se prenda este foquito ¿qué pasa en los dos temblores? afortunadamente este sí lo pudimos medir aunque los dos edificios están instrumentados hoy en día uno no ha tenido datos todavía no hay un temblor entonces no podemos saber qué tanto ha incursionado o qué tanto está qué tanta intensidad qué tanto ve el edificio porque todavía no hemos tenido un temblor mediano porque si es muy bajo no vemos ruido prácticamente este sí tuvimos la fortuna de calibrar el modelo y de tener los dos temblores de 2017 esto es lo que maneja las aceleraciones del programa del modelo esto es lo que nos mandan por por el teléfono nos manda por internet nos mandan el resultado si nosotros comparamos esto con respecto a esto del modelo las diferencias son de menos del 5% lo cual es un modelo exacto pero sin embargo vean cómo se comporta muy diferente la dinámica suceden cosas muy interesantes aquí se presentó 10 gales o sea .01 del peso del edificio se amplificó en la azotea casi 5 veces en un temblor muy fuerte con una magnitud de 8.2 pero a 700 kilómetros de la Ciudad de México o sea fue fuerte tanto que lo sentimos pero muy débil cuánto se desplazó el edificio en la azotea 13 centímetros medido 13 centímetros la distorsión bajísima se acuerdan hablábamos de .201 .3086 o sea para que dañe algo ¿qué pasa el 19 de septiembre? vuelve a presentarse vuelve volvemos a recibir este resumen esta es la aceleración con respecto a la altura y vean se maneja 50 gales es con lo que se diseñó el edificio con .05 del peso del edificio o sea que llegamos a lo que se supone que los diseñadores pensaron que íbamos a llegar sin embargo llegamos pues como campeones ¿no? o sea el edificio como dice ni cosquillas le hizo ¿no? ¿cuánto es la amplificación? tres veces nada más en lugar de las cinco ¿y cuánto se desplazó? ¿cuánto creen que se pudo haber desplazado? el otro se desplazó en el temblor pequeñito 13 centímetros en el temblor grande cinco veces más aceleración y solo se desplazó 17 centímetros o sea yo sinceramente antes de este de estas mediciones y estos eventos si me hubieran preguntado yo les hubiera dicho que el edificio se desplaza 50 80 centímetros es lo que yo hubiera creído como ingeniero viendo haciendo las cosas ciegamente y creyendo en dos en un reglamento vemos que estamos en una gran diferencia de que suceda la realidad que ahorita estoy convenciendo de hecho ya convencí al dueño de la torre COI que es el edificio más alto de México que está en Monterrey que le pongamos acelerómetros igual los mismos instrumentos en el edificio para medir el viento para ver el comportamiento se ha comportado muy bien pero queremos estudiar más este tipo de cosas y con esto pues este bueno la distorsión punto 12 015 que también es una distorsión muy pequeña que no no esperamos ningún daño y con esto pues les doy las gracias y estoy listo para cualquier pregunta muchas gracias muchas gracias doctor Stark por la charla tan interesante vamos a dar la palabra si hay alguna pregunta no sé si quieres tú no no la palabra a cualquiera de los que quieran intervenir preguntar no hay no hay dudas no hay preguntas muchas gracias muchas gracias muchas gracias en toda la modelización y no de perdido se modeliza los elementos estructurales correcto de la acción con todo el tema de cerramientos fachadas etcétera para ese comportamiento si habrá obviamente afectado al comportamiento real si no la parte de fachadas o la piel por generalmente nuestros edificios está articulada prácticamente no la puedes hacer colaborar porque entonces si sería muy complicado el modelo entonces lo que tratamos es de que la fachada o sea asegurarnos de que cuando se haga la fachada no colabore en ello colaborará algo definitivamente de hecho los muros divisorios también que más se toma en cuenta en el nivel de amortiguamiento más que en el nivel de estructura por ejemplo si yo tengo muchos muros en la parte residencial yo esperaría que pase el amortiguamiento primario de 1 a 2% que eso en viento si se toma en cuenta en viento hay que tener mucho cuidado ello y aparte podemos aprovecharlo entonces podemos pasar de 1 a 2% ahí si se toma en cuenta pero ya a nivel de esto las fuerzas son tan grandes que la fachada si la ligamos se perdería muy rápido por eso vemos esos daños generalmente en la fachada entonces hay que tomar esa precaución de desligarla perfectamente para que no pase si buenos días mi pregunta también va ligada con respecto a los elementos no con respecto a los elementos no estructurales bueno entiendo que el diseño basado en desempeño que nos ha enseñado está basado únicamente en la parte estructural los límites de firma corresponden a plastificaciones en diferentes elementos hasta que punto ha podido tener en cuenta en la práctica profesional suya los elementos no estructurales el daño que se produce y como ha sido capaz de comunicárselo a la propiedad estos cerramientos se te van a producir esta fachada los sistemas mecánicos se van a romper de esta manera si realmente al limitar yo como en el último caso este a ver si aquí esta que le llamamos desplazamiento relativo de entrepiso es lo que se desplazan dos niveles es lo que va a ocasionar el daño de los elementos interiores ya sea este muros divisorios o sea fachada si yo vengo en estos rangos por ejemplo de punto dos ceros uno cinco cinco no va a haber daño para que yo empezara a ver daño en un elemento por ejemplo de mampostería o sea un muro de mampostería interior yo el daño empezaría en punto dos ceros dos cinco casi el doble de lo que ahorita estamos midiendo si yo lo pongo en tabla yeso yo podría tener punto dos ceros tres y todavía puede hacer hacer esa distorsión sin ningún daño entonces esos parámetros si los si los tomamos en cuenta no la modelamos dentro del vamos a decir no lo metemos dentro del modelo pero si vemos la distorsión de entrepiso por eso les decía que en el primer edificio que ya tenemos los instrumentos y todo yo puedo ver hasta un librero cuando se cae entonces lo hago indirecto no lo modelo el librero como tal pero si sé que si la distorsión de entrepiso no es mayor a ciertos valores no va a haber problema ¿sí? muchas gracias yo tengo una pregunta relacionada con el tema vamos a decir económico es decir esto en realidad lo que supone es que tenemos mucho margen entre los reglamentos y hasta donde podríamos llegar esto teniendo en cuenta edificios similares que has diseñado anteriormente con reglamento ¿desemboca en menores dimensiones de traves de core o un tema que se mantendrían dimensiones o sea lo que llamamos cuadrillas las dimensiones se mantendrían y hay una reducción significativa de refuerzo o es un todo que es un todo es un todo que yo puedo hacer eficiente de hecho todo esto me surgió a mí porque cuando yo diseñase o sea cuando empecé a diseñarse hace 40 años diseñábamos con la tercera parte de fuerza sísmica en la ciudad de México o sea tercera parte y ningún edificio gracias a Dios ha sufrido ningún daño yo decía ¿por qué? o sea algo anda mal en esta percepción ¿no? diseños que yo diseñé antes del 85 antes del temblor del 85 que ya pasaron dos temblores grandes vamos a decir ya de alta intensidad y unos tres cuatro intermedios y ni siquiera hay una fisurita entonces me llamaba mucho la atención estando diseñándolo tres veces menos con los conceptos de ductilidad imagínense si ahorita le estoy hablando de un año de diferencia todo lo que ha avanzado esto que pasaba hace 30 años o casi 40 años ¿no? y entonces me llamó esa la atención ¿no? entonces lo que tiende esto es primero saber un comportamiento más realista esa es la primera y segunda que si nosotros vemos el objetivo donde queremos estar cuánto daño queremos aceptar puedo hacer muy eficiente el diseño definitivamente y otra pregunta pensando en en trasladar esto a Iberia ¿no? como lo hacemos nosotros en niveles de 13 14 15 plantas que no son edificios de gran altura también hay una o sea ¿hay algún ratio económico de decir mira estamos reduciendo la cuantía de refuerzo de un tanto por ciento o es muy difícil es difícil pero lo que si les puedo decir es que con esto y yo viendo los nuevos diseños que se están haciendo hoy en día por ejemplo en California ¿no? con diseño por desempeño como se hacían antes vemos un mundo de diferencia ¿no? ahorita en San Francisco están haciendo un edificio o lo acaban de terminar de 600 metros de altura en mero San Francisco ¿no? cuando San Francisco tiene problemas de amplificación porque han rellenado ¿no? entonces es más un edificio se les ahorita se les enchocó que no saben qué hacer con él ¿no? este entonces eso fue de cimentación o sea no fue por la parte sísmica pero si se están atreviendo a hacer esos edificios y salen económicos en una de las ciudades más caras del mundo ¿no? este yo después de Nueva York sigue San Francisco ¿no? cuando vamos en los Estados Unidos se han atrevido a hacer eso es porque realmente sale económico ¿no? pero con esto antiguamente si yo uso el reglamento tal vez el edificio podría salir no me atrevo a decir cuántas veces más pero sí considerablemente más alto ¿no? ahora cuando estamos en viento empezar a tener ese rango no lineal va a ser una maravilla va a ser una maravilla o sea yo estoy esperando porque cuando diseñé por viento como decía y esto es o sea eso es todo generalmente controla el nivel de confort lo que le llaman la aceleración máximo pico que es la que te marea es la que tú sientes en el edificio que en los edificios por ejemplo en Nueva York en la Torre Sears que ahora es Willis este los últimos 10 pisos los más caros los pisos superiores estaban vacíos porque la gente se mareaba hasta que llegó lo vendieron a una empresa japonesa y puso un sintonizador de masa y redujo toda esa aceleración pico y se acabó el problema la misma estructura o sea la estructura ni la tocaron simplemente con ese con ese dispositivo por eso digo en viento es muy fácil y aparte lo estoy probando constantemente si está funcionando o la bola de Taipei o sea hay tantos como se dice dispositivos pero son muy sencillos de adaptar y se prueban no hay que esperar oye a ver si en 30 años esto falla no no podemos arriesgar una estructura de esa manera entonces yo estoy viendo monitoreándolo y digo sabes que algo está pasando aquí entonces se corrige y ya cuando hay un viento fuerte pero no se va es muy difícil que colapse menos como el puente este de Tacoma y hay vistos casos ciertos casos pero un edificio es muy difícil por viento pero este mismo procedimiento se va a adaptar al viento muy pronto otra pregunta por allá atrás Peter Tanner empezó diciendo que todo era incierto entonces mi pregunta es ¿cómo se tienen en cuenta las incertidumbres en el cálculo no lineal? bueno sí se va a ir acortando ¿cómo vamos acortando esto? bueno porque sabemos ya dónde se va a formar los primeros daños entonces ya esa incertidumbre empezamos a acotarla si tenemos instrumentación ya podemos ver la naturaleza de los temblores que pueden ir llegando a la a la a que va a ver el edificio en el 85 por ejemplo en la Ciudad de México solo tuvimos un registro un registro ahorita hay cerca de 80 estaciones sismológicas en la ciudad porque aparte es muy económico ya antes poner una estación sismológica era carísimo hoy en día son o sea instrumentar un edificio de estos nos cuesta 8 mil sin ninguna vamos a decir pago inicial 8 mil euros por año ya es factible entonces esas incertidumbre todavía tenemos pero ya las vamos acortando si y entonces a medida que entendamos más este este fenómeno que haya más datos vamos a hacer más cierto lo incierto ¿no? ¿había otra otra pregunta? sí por aquí tipologías estructurales en los tres ejemplos me parece que son vigas en las dos direcciones yo quería preguntar por la losa maciza es compatible ¿se puede estudiar? sí totalmente ¿pero cómo se establece la rótula entre comillas en la losa maciza? se pone una banda una trabe equivalente vamos a decir que es la que va a contribuir lateralmente y hay varias consideraciones que uno puede ir haciendo obviamente es más más complicado el modelaje ¿no? porque cuando uno tiene una viga de canto pues es muy fácil ¿no? pero cuando ya pone uno el trabajo de losa y esa trabe equivalente pues sí estamos solos y es más difícil el modelaje definitivo o sea que es posible más difícil exacto pero ahora quería hablar de reglamentos de leyes de normas los españoles pues andamos por ahí por donde podemos y en algunos países de Sudamérica pues hemos tenido la suerte de encontrar trabajo lo primero que nos dicen generalmente con razones que los ingenieros españoles no sabemos de sismo es una manera como otra cualquiera de decir que mejor nos quedemos aquí pero somos cabezones y seguimos allí entonces la pregunta es muy concreta con una respuesta además que me gustaría sí o no porque hay países me he referido además que usted tiene un cariño enorme en Perú no se han permitido trabajar pero allí los ingenieros culturales que saben del sismo dicen que no se puede hacer edificios con losas planas en zona sísmica que tiene que ser con vigas en dos direcciones hay una lectura malévola de algún artículo para ir perdido eso es verdad o no bueno hay un mito yo diseñé edificios con losas planas que se comportaban perfectamente el problema es que en el 85 y tenemos la culpa ahora sí que los mexicanos abusamos del sistema y agarramos partes de reglamento que es lo que no se debe de hacer entonces pusimos el famoso marco equivalente que de hecho lo desarrolló mi asesor en Illinois que es uno de los más grandes en la parte de diseño sísmico pero lo hizo para cargas gravitacionales el método de marco equivalente que ahora en el 2019 ya desapareció finalmente el reglamento porque era un método de análisis no un método de realmente resistencia este en el cual tomaba una banda muy grande entonces esa trabe equivalente era muy grande entonces que pasaba que la fuerza se iba a la viga y diseñaba uno o sobre diseñaba la viga y sub diseñaba la columna entonces primero fallaba la columna por eso se vio que pues como dicen era losa con losa que se caían entonces los en Perú en Colombia como que dijeron este sistema es pues está mal ahora sí que maléfico no lo vamos a utilizar no tiene nada que ver si uno toma las rigideces adecuadas ese es el vamos a decir el detalle de ello y la verdad es que si hay me ha tocado en Guatemala me ha tocado estar en Perú hasta las asesorías y realmente vemos que sí el problema que tienen también son reglamentos muy atrasados a veces toman el ACI en Perú creo que iban en el ACI 95 entonces pues claro que están en otra realidad entonces conforme uno lo va puliendo vemos que sí se puede y hay que ir convenciendo pero y aparte esto si hay que tener mucha experiencia pero la verdad lo podemos hacer no tiene nada de y el siguiente mito son los muros en cualquier edificio que uno vaya viendo por Lima 12 cada vez uno ve unos muros absolutamente tremendos insisto con unos conocimientos vitalísimos pero es así y es muy difícil luchar contra la tradición entonces a mí lo que me gustaría que a lo mejor está y existe es un rango es decir esto es una mala tipología entonces tenemos ahora un pequeño edificio pequeño edificio que nos resulta mucho más complicado yo dije es muy ancho son tres plantas y el simono está desbaratando todo lo que nuestro cliente nos dice es el sismo que se lo lleven los muros nos salen verdaderas salvajadas que tenemos que transmitir a la cimentación entonces ¿cómo podemos convencer a nuestros colegas que son colegas de que eso es una malísima solución? Exacto y ahí hay tendencias o sea también por ejemplo los chilenos adoptaron eso el meter un montón de muros y con eso creían que podían tener un mejor comportamiento sísmico en el 2010 se vio que no o sea hubo edificios colapsados lo único que fue bueno de ese sistema fue que realmente fue pocas vidas humanas que se perdieron o sea lo más fue el maremoto o el tsunami o como le quieran llamar digo en español deberíamos decir maremoto pero bueno fueron más muertes por el maremoto que realmente por el sismo en sí pero hubo edificios colapsados que lo cual no deberían de ser y cuál fue el problema es que dijeron voy a meter muchos muros y con eso resuelvo el problema voy a limitar las deformaciones y con eso resuelvo el problema solo que no confinaban los muros los bordes de los muros no los confinaban y entonces el acero se pandeaba y tenía hasta asentamientos los edificios o sea la reparación fue costosísima entonces realmente tampoco resolvió el problema ¿qué hizo los chilenos? en el 1985 a mí me tocó mi doctorado fue del temblor de México y de Chile y ahí decíamos que el sistema chileno era muy bueno para proteger vidas pero no para tener un buen comportamiento de los edificios y era costoso porque el costo de reparación que ahora lo podemos ya empezar a magnificar o cuantificar pues no lo podían hacer y dijeron que no es más nosotros colaboramos con varios investigadores chilenos y dijeron que no que estaba muy bien viene el 2010 vuelven a tener estas fallas y ahora si cambian el reglamento y que hicieron ¿cuál fue el cambio esencial del reglamento? confinar los bordes de los muros punto aunque los muros se confíen en los detalles de la AFI los confinantes de comportamiento que habla la normativa de 3, 4 o 5 son reales yo no me los puedo creer no no son exagerados o sea el meter muros que también lo están haciendo mucho en Colombia y todo para limitar deformaciones ayuda pero puede uno resolverlo de otra manera sobre todo en estructuras pequeñas pero me entiende la pregunta no se puede haber objeto de confinamiento tan elevado estoy hablando de 8 metros con una pantera de 4 metros ¿cómo puede haber un R de 3, 4 o 5 a pesar de que la normativa se dice eso es absurdo pero hay que batallar nosotros hemos hecho asesorías ahí y digo es convencerlos adecuadamente y hemos hecho cosas que ya se construyeron y todo y en una manera económica pero es convencer porque insisto trabajan con reglamentos muy muy viejos ¿alguno más? ¿alguna pregunta más? yo tengo yo una última muy sencillita supongamos que soy arquitecto y me enfrenta a una torre ¿qué consejos le darías como forma de planteamiento del equipo de trabajo y de enfrentarse a una torre a un arquitecto? bueno las principales torres del mundo se diseñan por comportamiento o sea el reglamento no contempla ¿por qué? porque cuando hacen el reglamento hacen para la mayoría de las estructuras ¿dónde queda el rango de estructuras más comunes que vamos a tener? entonces cuando se hace una torre en el mundo todas son diseño por desempeño pero me refiero antes de empezar a diseñar habrá que tener a tu derecha un consultor de estructuras a tu izquierda entiendo que también un consultor de instalaciones por el tema prestacional el tema de aceleraciones desplazamientos del edificio me has comentado que los edificios cuando haces un cálculo más real no lineal con las rigideces más o menos reales se desplaza mucho más ¿eso afectará ascensores? correcto bueno es eso y aparte cuando empieza el diseño de una torre vamos a decir de una torre de 200 300 400 metros de altura debe de haber un panel ni siquiera un diseñador de cada cuando menos en la parte de estructura debe de ser ya cuando menos el diseñador principal el revisor para que precisamente intercambien ideas porque eso sí son trajes a la medida o sea difícilmente vamos a tener reglas universales que nos puedan guiar ¿no? porque obviamente son edificios únicos vamos que tiene que ser un equipo multidisciplinar desde el día cero y con bastantes iteraciones me imagino y propuestas que se van puliendo en función de lo que vaya correcto y estos diseños de hecho ya se empiezan en forma muy conceptual con ideas de todo este grupo interdisciplinario pero cuando ya se hace este análisis es que ya no hay cambios sustanciales o sea aquí no podemos estar coordinando huecos y coordinando cosas o que las instalaciones van por abajo por arriba por en medio de las vigas ¿no? o sea ya esta parte es que se estableció todo y entonces se ve el comportamiento y se hacen las modificaciones necesarias pero ya a nivel solo de estructura ¿cuánto tiempo aproximadamente se tarda en encajar en una torre? no vamos a poner de hasta 200 metros en el encajar a nivel de predimensionamiento de diseño para tenerlo en cuenta date cuenta que luego hay una labor comercial se venden los pisos los apartamentos con sus dimensiones de pilar o lo que sea entonces desde que arrancas hasta que más o menos ya tengo el edificio encajado luego habrá que desarrollar el proyecto y tal un edificio de vamos a decir 50 plantas este desde el inicio hasta el final considerando esto yo creo que se toma unos 10 8 o 10 meses me falta mucho promotor por aquí cerca para que lo escuche esto solo el meter todos estos datos son dos o tres meses ok muchas gracias bien hay alguna otra pregunta agradecer nuevamente al doctor Stark por su conferencia a Valladares en general y a Valladares por habernos permitido tener al doctor Stark y invitarle nuevamente cuando esté por aquí con estos temas el Instituto Torroja por supuesto es un tema que nos interesa quería comentar que el próximo jueves en la línea de los seminarios Torroja vamos a tener también a otro mexicano es un placer que se llama Juan Ignacio del Cueto con el tema de Félix Candela el constructor de cascarones y su estela yo creo que todos vosotros conocéis la obra de Félix Candela hecha hace 70 años en México con espesores de 5 de 10 centímetros incluso de menos en la UNAM en la Universidad Nacional Autónoma de México hay una cáscara de 2 centímetros y bueno ha resistido sismos es un tema también que es muy interesante y yo creo que que también espero verlos por aquí e invitaros a todos a que participéis deciros también que esta conferencia igual que las anteriores se transmite en streaming y está o va a estar a partir de mañana en el canal de YouTube del Instituto Eduardo Torroja por si alguien quiere conocerla escucharla nuevamente y entrar en detalle bien dejo la palabra a Javier Valladares bueno pues muchas gracias a todos simplemente que estáis invitados a una pequeña copa de vino aquí en las afueras gracias muy bien aplausos